hola a todos bienvenidos a mi toys and craft el día de hoy vamos a empezar con el tejido de este hermoso proyecto ya en el vídeo anterior les había mostrado cómo era la presentación original de este diseño y ustedes pueden colocar la cantidad de abejitas que consideren que es necesario en el vídeo anterior les puse la lista de materiales que vamos a necesitar voy a dejar de todas maneras en la parte superior un enlace o una cajita con todos los vídeos tutoriales que vayamos subiendo a lo largo de estos vídeos para que tú puedas seguir el paso a paso de este diseño el día de hoy vamos a empezar tejiendo las abejas y el tarro de miel vas a necesitar un hilo que tenga un espesor de 2.5 milímetros para tejer la abeja y en el caso del tarro es un hilo que tenga un espesor de 4.5 milímetros para que nos quede todo el trabajo en proporción también vamos a necesitar un pedacito de paño lenzi también se le conoce como fieltro no necesariamente se necesita una forma específica puede ser un cuadradito yo voy a utilizar todo este pedazo para aprovechar ahí porque finalmente se coloca como si fuera amontonado o corrugado y tenga el efecto de la miel empezamos vamos a empezar por la parte anterior o por la carita de la abeja para esto vamos a realizar un anillo mágico empezamos dentro de este arito central y empezamos con una cadenita dentro de este anillo mágico vamos a colocar siete puntos bajos aquí vamos 2 vamos 3 vamos 4 vamos 5 6 y 7 puntos bajos ahora si ustedes se han dado cuenta esta abejita tiene una peculiaridad y es porque aquí les voy a volver a mostrar cómo se hace este cambio de color perfecto una vez que tengas estos siete puntos bajos vamos a cerrar el anillo central jalando del extremo del hilo y vamos a tejer inmediatamente la vuelta número 2 vamos a tejer en espiral nos vamos al primer punto de la vuelta número 2 y para esta vuelta vamos a tejer en cada uno de los puntos un aumento es decir dos puntos bajos al finalizar la vuelta número 2 vas a tener un total de 14 puntos bajos avance con el tejido y realice en la vuelta número 3 y número 4 14 puntos bajos en cada una de esas vueltas estoy en el último punto de la fila número 4 y antes de terminar el punto vamos a incorporar el cambio de color y no cortamos el hilo amarillo pues vamos a continuar filas más adelante para poder hacer este cambio de color muy bonito que se nota muy parejo vamos a hacer lo siguiente cerré el último punto de la fila número 4 y ya se incorporó el color marrón ustedes pueden colocar incluso el color negro vamos a trabajar por back loop es decir solamente pasando por la hebra de la parte posterior y esta vuelta que vendría a ser la vuelta número 5 trabajaremos solamente con puntos deslizados también los conocen como puntos rasos y trabajaremos un punto deslizado o raso en cada uno de los puntos vamos a llegar aquí al último punto raso o deslizado y vamos a empezar a tejer la vuelta número 6 con el color marrón para esta vuelta vamos a tejer con puntos bajos y vamos a pasar también por back loop es decir tomando solamente la hebra de la parte posterior y con esta técnica se delimita muy bien los cambios de colores solamente queda como una especie de línea continua entre color y color entonces en la vuelta número 6 trabajamos por back loop pasando solamente por la hebra de la parte posterior un punto bajo en cada uno de los puntos quiero mostrarles lo siguiente si ustedes se dan cuenta solamente hay una fila que se nota con puntos bajos en el color marrón otra fila que se note con puntos bajos en amarillo y otra que se note con puntos bajos en marrón pero para poder hacer ese cambio de color perfecto siempre va a haber un previo de puntos rasos o deslizado por back loop si ustedes se dan cuenta estamos en este punto aquí en la pieza que estamos tejiendo y vamos a retomar ahora la vuelta número nos corresponde aquí la vuelta número 7 porque acá estoy haciendo el último punto de la vuelta número 6 cómo hacemos el cambio de color nuevamente si este es el último punto de la vuelta 6 antes de terminar ese punto tomamos ahora el color amarillo y vamos a repetir repetir el mismo procedimiento que hicimos en la vuelta número 5 es decir para que nos quede ese cambio de color perfecto tejeremos una vuelta con puntos rasos o deslizados y así vamos a seguir trabajando esta de aquí vendría a ser la vuelta número 7 el punto bajo sería la vuelta número 8 nuevamente cambiamos con los puntos deslizados y sería la vuelta número 9 y llegaremos aquí a la vuelta número 10 con el color marrón que va a ser con puntos bajos siempre manteniendo los 14 puntos bajos vamos a hacer un cambio de color más que vendría a ser esta de aquí la vuelta número 11 con puntos deslizados y nos quedamos hasta ese punto para poder decir cómo vamos a cerrar esta pieza previo al avance hasta la vuelta número 11 no voy a dejar pasar esto van a colocar los ojitos de seguridad cuál es el consejo esta zona donde es el intercambio de color es mejor que vaya hacia la pancita es decir hacia la parte inferior para que no se note por la parte de arriba qué ojos o qué diámetro tienen estos ojitos son unos ojitos solamente de 5 milímetros si no tienes ojitos de seguridad no hay ningún problema podrías también bordar los ojitos donde hemos colocado los ojos entre las vueltas número 2 y número 3 y la distancia que hay entre ojito y ojito son 6 puntos bajos recuerda esta zona del intercambio de color tiene que ir en la parte inferior colocamos los ojitos colocamos los seguros y nos vemos en la vuelta número 11 he tejido la vuelta número 11 con los puntos rasos o deslizados he cortado y el hilo en color marrón por ya no lo vamos a necesitar y también he procedido a colocar el relleno y nos está quedando así esta curiosa abejita vamos a tejer la última vuelta pero quiero que estén atentos a lo siguiente la última vuelta vamos a trabajar disminuciones pero estas disminuciones vamos a tejer las de una manera distinta vamos a seguir trabajando con back loop y vamos a tomar los puntos de esta manera vamos a pasar por el primer punto y dejamos ese arito ahí pasamos por el segundo punto y se forman tres aritos y con la lazada cerramos por los tres y ahí estamos trabajando una disminución esto lo vamos a repetir durante siete veces esta sería la última vuelta al terminar el último punto dejaremos un poco de hilo para poder cerrar el círculo que nos va a quedar al final nuevamente verificamos que esté completo el relleno ya tengo aquí el hilo en una aguja y vamos a pasar solamente por front loop es decir por la parte anterior de cada uno de los puntitos y vamos a tomarlos de esta forma esto con la finalidad de cerrar este pequeño círculo que aún queda en la vuelta final una vez que tengas todos los puntos tomados jalas y se cierra inmediatamente ese círculo y lo que hacemos es esconder el hilo hasta que desaparezca y así tenemos ya el cuerpo base vamos ahora por las alitas tengo aquí el hilo en color blanco si desean pueden colocar un hilo en color crema o beige y vamos a ingresar tal cual hicimos la primera vuelta de la bajita es decir vamos a tejer en un anillo mágico siete puntos bajos aquí tengo dos tenemos aquí tres cuatro cinco seis y siete estas alitas son muy sencillas de hacer y no se necesita hacer pieza por pieza tengo aquí los siete puntos bajos voy a jalar este extremo de hilo y nos vamos aquí hacia el primer punto y vamos a trabajar un punto deslizado y tengo la primera alita que vamos a hacer ahora voy a tejer uno y dos cadenitas salto la primera cadenita y a partir de la segunda dentro de esa cadenita voy a tejer nuevamente siete puntos bajos aquí tengo 2 3 4 5 y vamos aquí con siete puntos bajos que voy a hacer ahora voy a cortar este hilo y esto lo voy a jalar ahora vamos a ayudarnos con una aguja para terminar de dar la forma tengo aquí la aguja y vamos a ir acá hacia el primer punto bajo que tejimos que viene a ser este de aquí pasamos de atrás hacia adelante paso aquí con la con el hilito y jalo al jalar se está cerrando ahora la segunda alita y se está formando una especie de 8 esta es nuestra alita base el hilo está quedando por la parte superior entonces voy a ir de aquí de arriba hacia el centro o hacia y hacia abajo voy a pasar la aguja y tengo ya la pieza terminada el hilo de inicio que ustedes ven acá con la ayuda de una aguja vamos a esconderlo entre los puntos hasta que desaparezca con este hilo con el que estamos terminando vamos a hacer un único procedimiento y es el siguiente si ustedes ven aquí la abejita base está cocida en la parte superior justo en la zona en color amarillo la que va hacia la parte central voy a ubicar aquí bien la lista miren acá y solamente voy a dar un par de puntadas justo por estas por esta fila nada más y vamos a asegurar la alita en posición solamente vamos a dar puntadas aquí en la zona central porque necesitamos que la alita se mantenga libre para que esté así separada damos una puntada más y escondemos la hebra y estaría quedando terminada así nuestra preciosa abejita como vamos a tejer el pote de miel recuerden que ustedes pueden utilizar varios colores yo he utilizado este turquesa para que le dé cierto contraste y un poquito más de vida a nuestro diseño de winnie pueden tejerlo en color beige en color marrón combinar incluso la mitad de un color y la parte superior de otro color para eso vamos a utilizar un hilo que es mucho más grueso y que es compatible con nuestro muñeco este caso en este caso se llama amigurumi maxi y yo quiero comparar las hebras para que te salga también un proyecto muy parecido las abejas fueran tejidos con este que es de espesor 2.5 y este es de espesor 4.5 es importante que tengas esta referencia para que te salga el proyecto igual he empezado la base del tarrito de miel y la vuelta número 1 y la vuelta número 2 es igual que el inicio de la cabeza de la abejita es decir en la primera vuelta tenemos 7 puntos bajos y en la segunda vuelta tenemos 14 puntos bajos estoy tejiendo en espiral y vamos ahora por la vuelta número 3 para la vuelta número 3 tejemos la serie de un punto bajo y luego vamos a realizar un aumento esta serie se trabaja también durante 7 veces y al finalizar vas a tener 21 puntos bajos como hacemos la base si ustedes se dan cuenta esta base es muy plana en el tarrito de miel y es haciendo la siguiente técnica yo en mis patrones de luigi y de mario les compartí una técnica de punto bajo con relieve cómo se hace esto para poder crear una superficie vertical sobre una base vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer ahora la vuelta número 4 manteniendo los 21 puntos bajos pero voy a pasar el crochet de atrás miren acá paso por delante del punto bajo y me voy nuevamente hacia atrás entonces voy atrás adelante atrás y paso el hilo y tejo el punto bajo esto para mí va a ser un punto bajo con relieve yo lo llamo así si ustedes conocen que tiene otro nombre me lo escriben ahí en la descripción del vídeo pero yo lo lo he denominado así siguiente punto de nuevo ingresamos por el mismo punto donde terminamos abrazamos el punto bajo de la fila anterior pasamos el hilo y cerramos el hilo y cerramos el punto bajo al hacer esta esta técnica lo que nosotros hacemos es miren los puntos que se forman como cadenitas al finalizar la fila van a quedar hacia afuera y se va a formar la base y los puntos bajos que estamos tejiendo ahora se van a ir ya de manera vertical vamos entonces de nuevo atrás abrazo el punto adelante y de nuevo atrás paso el hilo y tejo el punto bajo y así vamos a continuar toda la vuelta siempre verificando mantener los 21 puntos bajos si todavía no te orientas cuál es el inicio o el fin puedes colocar un marcador para que puedas llevar la contabilidad de tus puntos trabajamos así toda esta ronda he terminado toda la ronda y ya tenemos la vuelta número 4 concluida vamos a tejer ahora la vuelta número 5 y para la vuelta número 5 volvemos a retomar el punto como siempre lo hacemos es decir pasando por todo todo toda la cadenita y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos entonces vuelta 5 continuamos con nuestro tejido en espiral un punto bajo en cada uno de los puntos y tengo avanzada en la vuelta número 6 y para esta vuelta tejemos la serie de 1 2 vamos 3 4 5 y 6 puntos bajos luego en el siguiente punto realizaremos un aumento esta serie se trabaja durante tres veces y al finalizar obtienes un total de 24 puntos bajos trabajamos ahora la vuelta número 7 vamos a cambiar la serie y para la vuelta número 7 vamos a tejer 1 2 vamos aquí 3 4 y 5 puntos bajos luego voy a realizar un aumento en este caso esta serie se repite durante cuatro veces y al finalizar obtienes 28 puntos bajos para la vuelta número 8 solamente vas a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos y mantienes los 28 puntos bajos llegamos ahora llegamos ahora a la vuelta número 9 y empezamos ya con las disminuciones vamos a trabajar entonces 1 y 2 puntos bajos en el siguiente vamos a realizar una disminución esta serie vas a realizarla durante siete veces y al finalizar vas a obtener 21 puntos bajos yo los tengo aquí avanzados por lo tanto empezaré la vuelta número 10 para la vuelta número 10 tejeremos la serie de un punto bajo y luego vamos a tejer la serie de una disminución un punto bajo y una disminución serie de un punto bajo y una disminución en este caso esta serie se repite también durante siete veces y al finalizar te va a quedar 14 puntos bajos avancé el tejido y tejido y tejí la vuelta número 11 colocando un punto bajo en cada uno de los puntos es decir que hay 14 puntos bajos vamos a hacer ahora esta especie de volado digamos así del jarrito para que ya quede la boca muy ancha para eso vamos a tejer solamente por front loop es decir por la hebra de la parte anterior nada más y vamos a tejer la siguiente serie vamos a tejer 1 vamos al siguiente y tejemos 2 puntos bajos en el siguiente punto vamos a realizar un aumento y si se dan cuenta solamente tejemos por front loop esta serie de 2 puntos bajos 1 y 2 y luego un aumento se van a tejer durante cuatro veces aquí voy el segundo grupo voy aquí el tercer grupo y porque les explico porque al final van a quedar solo dos puntos y vamos aquí el cuarto grupo en los últimos dos puntos que nos queda vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer solamente un punto bajo y luego realizamos un aumento y así estamos dando la vuelta a toda 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 la pieza que voy a hacer ahora simplemente voy a cortar el hilo por acá jalamos esta hebra y escondemos el hilo paso por aquí saltando una cadenita jalo como el hilo es grueso me permite hacerlo con el crochet voy por la parte interna del último punto escondo y se forma aquí una especie de cadenita y tenemos la pieza terminada este hilo con la ayuda de una aguja lo escondemos si se dan cuenta se ha formado el pote o el tarrito de miel si ustedes desean pueden colocar aquí honey o miel como ustedes quieran o incluso el nombre del amigurumi a quien va dirigido este diseño y ahora vamos a esconder el hilo y vamos a colocar todo el relleno siliconado que es este de acá en perú se le conoce también como napa hasta esta superficie una vez que coloquemos todo todo el relleno yo voy a hacer una simulación como si tuviéramos todo el relleno que hacemos con esta pieza por eso que le decía que no importa si es cuadrado no lo importante es que sea mucho más ancha que el huequito de acá lo que vamos a hacer es una vez que tengo todo el relleno voy a colocar un poco de silicona puede ser líquida o caliente alrededor de esta boquita y con mucho cuidado vamos a ingresar la pieza en fieltro para que para que se pueda adherir o pegar hacia los lados donde nosotros coloquemos la silicona la parte superior puede quedar así corrugada para que simule los efectos de que se estuviera desbordando la miel y hasta ahí estaría terminado este proyecto esta vendría a ser la primera parte de este diseño muy bonito de verdad espero que les guste y nos vemos en un siguiente vídeo para empezar a tejer este precioso winnie ball recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en instagram como arrabacraftnitoys y en facebook como nitoys and craft nos vemos y hasta pronto